Quiero dejar todas las palomas en el cero de tu alma Y todo el beso en tus pies Que dejes de mirarme por el olón Sé que te estoy dando poco y mucho te pediré De la nube sola en mi pradera Seré tu querido verde y seré el sombra en mi mitad Y si ves que mi verde se quema Llueve tu llorosa pena y el buen de nuevo se hará Y que no te vayas un febrero Detrás de aquella bandada a sabaches y el pina Quiero ser también dueña del cielo Y un pinaje no es preciso que me enseñes a volar Hasta el sol cercano en la distancia Hasta en el recuerdo un leño y quémate en mi interior No quiero tener más noches frías Ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos Que tengamos alrededor nuestro Quien verde nuestros nombres y mucha sombra por dar Y cuando lleguemos a la tierra Y cuando lleguemos a la tierra Pero es preciso que me enseñes a volar Quiero ser también dueña del cielo y un pinaje Pero es preciso que me enseñes a volar No quiero tener más Gracias.